Es que llevamos cinco años en funciones. ¿Es un gobierno en funciones o es una función de desgobierno? No, no sé, esto es España. Pero yo creo que os falta un factor fundamental, pero básico, que es el factor francés. Macron. Macron, Macron, Macron. Los aliados naturales, no naturales, no, los aliados en Europa de Ciudadanos son los socialistas. Ese famoso Partido Liberal, Socialdemócrata, que le llaman liberal, que a mí me molesta muchísimo. Un día, Luis, tenemos que montar un programa monográfico sobre el liberalismo. El socialismo se quiere apropiar ahora del término liberal. Que a mí esto ya me tiene. Aquello fue Solchaga, que dijo que era social liberal. Y a partir de ahí, yo recuerdo, fíjate, yo recuerdo una cosa muy curiosa, que yo cuando, yo la verdad es que la última, bueno, ya voy a decir un chascarrillo, pero la última época de Gallardón, cuando nos peleamos con Cobo y nos quitó todas las competencias, yo me aburría muchísimo. Y entonces nos íbamos por ahí, por los teatros del ayuntamiento, debatiendo sobre el liberalismo de derechas. Lo hacía yo. ¿Y sabes quién debatía sobre el liberalismo de izquierdas? ¿Quién? El actual inquilino de la Moncloa. El señor que está en funciones. ¿Quién debatía sobre el liberalismo de izquierdas,